muy buenas a todos soy marco liberas de virtual racing girona estamos en el circuito de monza con el porsche cap el porsche 911 gt3 vamos a hacer la vuelta referencia para la carrera de este lunes parece ser que hoy bueno pues tiene más buena cara esto ya en monza es un circuito que me gusta más y creo que se me da mejor que el circuito anterior de mugello bueno a ver si podemos estar cerca de los tiempos más top los tiempos más top que he visto hasta el momento es el 51 1 minuto 51 vamos a ver si podemos estar aunque sea en el 52 bajo me daría por satisfecho bueno salimos de la vuelta de box ya sabemos que en monza y esta gran frenada que después tenemos que hacer esta chicane yo la estoy haciendo en la curva en la primera marcha perdón que me se me cruzan los cables cuando estoy conduciendo y hablando a la vez a veces que no sé ni qué digo no es no es nada fácil entonces pues eso la primera curva la hago en la primera marcha y creo que así puedo puedo ganar unos metros y parar el coche un pelín más tarde y la parte de la resta del circuito la verdad es que lo tengo bastante bien bien ensayado digásemos bien practicado menos esta última parte que vendrá ahora que hay una consecución de curvas aquí ahora que creo que hay que sacrificar tengo que sacrificar más en la primera curva para encarar mejor las las siguientes entonces tengo que acabar de afinar las lo que son las frenadas porque de momento no lo sé ahora creo que así sería la correcta pues que he sacrificado mucho pero sales muy rápido de aquí después esta sería la correcta bueno vamos tirando a ver qué tenemos aquí delante a marciano mesas aquí freno un poquillo pasado el 100 dejo que el coche se vaya un poco la trasera para colocarlo en curva con la frenada aunque tengo el reparto de frenada demasiado delante quizás y cuesta mucho meter el coche con freno aunque lo tenía así por ser por asegurar porque tampoco quiero que se me vaya mucho a parte trasera aquí freno un pelín antes de 150 y me cuesta pararlo como siempre va a depender de lo fuerte que vengamos de meta y veis que tengo que poner la primera y flopar o pero al límite pues aquí a golpes de gas y vigilar mucho con la aceleración todo esto es a fondo hay que ser muy rápido en el campo de direcciones y en la primera chicane y aquí freno bien bien cuando estoy debajo lo mismo aquí quizás tiene que haber entrado un poco más flojo para salir más rápido para intentar trazar lo más recto posible aquí también hay que preparársela bien intentar dejo el coche muerto y tenía que haber ido a buscar mucho más el piano interior ahí he perdido mucho esto también hay que frenar muy muy temprano hay que acabar de afinar sobre todo los puntos de frenada me encuentro un poco un poco al límite veis que aquí parece que frenamos muy temprano he frenado muy temprano pero hay que intentar salir lo más rápido posible sí que salimos muy rápido pero vamos muy lejos también de nuestra mejor vuelta frenamos en el 100 ahora me ha permitido encarar mejor el coche el tener un poco más hacia atrás el reparto de frenada y pasamos por línea de meta vamos a hacer un 53 supongo vamos a ver 52,9 pues a ver si puedo a ver si podemos bajar bueno aquí sale para un pelín mejor ahora creo que así sería si pudiera hacer todas las frenadas iguales sería perfecto pues en la salida podía haber intentado acelerar un pelín antes pero en primera ahí girando da miedo acelerar vamos a ver ahora voy a frenar un pelín antes es que si no no me la puedo preparar bien veis parece que vamos muy temprano pero es para intentar salir lo más rápido posible de aquí y a ver si puedo buscar más el piano interior eso me posibilita acelerar mucho antes aquí hay que utilizar bien el piano exterior para intentar hacerlo lo antes posible de momento creo que vamos bastante mejor que la vuelta anterior aquí antes he frenado muy temprano vamos a ver he frenado temprano aunque también venía más flojo ahora creo que he frenado más en el sitio es que es peligroso hay que tocar mucho el piano bueno más o menos creo que ha salido bastante bien aunque no acaba de hacerla rápido venga pues ahora sí que vamos a ir en busca del 52 bajos si todo va bien 52 3 52 4 vale ahora sí 52 4 la verdad es que me queda mucho que practicar pero es un circuito que bueno lo he hecho mucho y me gusta me gusta no sufro tanto como como sufría con el circuito de Mugello que la verdad es que sufrí muchísimo estamos secos no da la tiempo a dar otra vuelta vamos mejorando mucho el hecho de ir con el depósito seco también para dar vueltas rápidas por lo suyo no creo que llegue la verdad voy a probarlo pero no creo que me dé la gasolina para acabar la vuelta y si es así pues bueno también de paso pues veremos el consumo que tiene se me ha ido ahí se me ha ido ahí he perdido todo he perdido muchísimo ahí y bueno con eso toda opción de de hacer vueltas rápidas aunque yo creo que no llegaba si íbamos a fondo no llegaba vamos a apartarnos aquí que no molestamos a nadie y nada de momento este es el tiempo de referencia que tengo para la carrera de Monza de este lunes voy a seguir practicando a ver si puedo llegar al 51 que es la única manera creo de tener opciones serias en carrera porque la verdad es que llevo las dos primeras carreras que me ha ido bastante mal y a ver si puedo remontar un poco y aprovecharme de que este circuito me gusta y a ver si puedo tirar adelante y tener ritmo para estar ahí luchando por el podio aunque sea y nada señores nos vemos que vaya bien adiós y